No paran cuando terminan de hacer el juego que siguen, así que... ¿Estáis viendo ya el edificio? Eso es crisis, ¿no? Es Dead Space. No, Dead Space. No fastidies. ¿Eso es Dead Space? Sí, señor. Sí, sí, sí. Operativo, pues a ver. A ver, vamos a ver qué tal está. ¿Y entra un armario empotrado? No, tampoco es grande. No, porque mira presentador de por sí. Si lo comparas conmigo, sí. Es un buen equipo, es un buen grande. Y no tengo que empezar la liga. ¿Puedes retirarse? ¿Vale a un amigo? Sí, supongo que puedes. Tienes que retirarse y crear otro personaje. Siéntete como un jugador de fútbol a tope. Sí. Con juergas nocturnas y todo. Eso es lo importante. En los antiguos años podrías contactar con tu propio agente y demás. Mira, ¿has visto? En Twitter, mira. En Twitter, te prendo. Y anunciando que SimCitySocial está llegando a Facebook. ¡Toma ahí! No quiero que me invitan más juegos en Facebook. Eso es lo que iba a decir, ¿eh? Por favor, ya basta. ¿Has visto lo que...? ¿Os habéis fijado con el... El tractor que llevaba el cartelito del billet? De lo de Royal Farbill, allí machacado por la ciudad. Un poco... A saco, ¿eh? Un poco a saco. Ese plano me ha recordado a mí un poco, a Starcraft, ¿eh? A ver... Unos protos ahí para destrozar la ciudad. Exacto. Dentro de poco podrás... Mira, sí, sí. Mira, que puede ser malo ahí. Yo si puedo romper cosas de los demás, yo me hago, ¿eh? ¿Has visto? Esos globos son las ondas. Los globos eran las ondas. Me pregunta que si eso tiene que salir. Yo también me lo planteo, ¿eh? De forma buena. Bueno, pero es un mercado que tiene muchos usuarios, ¿eh? Tiene muchísimo público, ¿eh? Tiene mucho público, ¿eh? No se han pasado a hacer juegos de Facebook. Será porque da pasta y porque da beneficio. Pero fijaos bien, o sea, en lo que está moviendo ahí. Y si realmente un PC está moviendo eso, no... Un PC cualquiera no te va a valer, ¿eh? Lo que faltaba ya. Lo que faltaba ya. Requisitos mínimos para los juegos de Facebook. Mira, mira lo bien, mira lo bien. Un ordenador de 1000 euros para jugar al Facebook. Ya está. No, no, pero no es el Farmville, no, no. Ni la isla esa, que no recuerdo como se llamaba. ¿Ves? ¿Ves? Hay un progreso y todo, como en Starcraft igual. Ya está. Ya tienes ahí tu puerto estelar. Vale, hablado con los premiums. 10 nuevos vehículos. Ah, ah. Veintras más nuevas. Sonido de camo skins. Sonido de camo skins and advanced features. But that's just the tip of the iceberg. Members will also get access to back to car cam. And early access to four new massive themed digital expansion packs. Including close quarters. A frantic infantry only theater of war. Armored kill. All out vehicle warfare on some of the biggest maps in the battlefield history. Aftermath. Set in a destroyed city moments after the massive earthquake in Teheran. No puede ser. Vale. ¿Cuántos? Mírate la moto. ¿Van a haber motos? Sí, míralo. A ver, Aftermath es justo después del terremoto de la misión de Teheran, ha dicho. O sea, capas urbanos y demás. Es como que... Mira, mira, ahí tenéis cerca de nadie. El primero también lo tendráis. Y la mejor parte de ello, Battlefield 3 Premium está disponible hoy en el $49.99. . 75 si lo compramoston por separado por una de todas. Y 59. выпуск cada 2009 . En un premimco. Ya no perdieron la mitad, pero... Pero... … ¿Cuál es la mensualidad que hay que pagar por jugar? Creo que eran 29 por dos meses. A ver ese Frostbite 2 que tal se llega aquí. Tiene que llevarse bien el Frostbite. De hecho era el 2.5 para este. No lo tengo claro, no sé si es el 2.0 todavía. A ver, más o menos sabemos cómo va a funcionar aquí. Porque hemos visto ya lo que es Battlefield 3 con Frostbite. Pero, ¿qué va a pasar con el multiplayer? Porque el multiplayer no lo han hecho DICE. Y eso es lo que a mí me importa ver realmente. A ver si la destrucción se va a mantener en multiplayer de la misma manera. ¡Ahí va! De la misma manera. No me recuerda a la torre. El edificio. Sí. Bueno, lucir, luce... Te están poniendo fino al tío. Espectacular. Todo un script. Creo que no se lo ha estudiado. Tiempo de trabajar con él y... O sea, que es que... Mira las texturas del compañero. O sea, solo tienes que ver las texturas del traje del compañero. Madre mía, eso cuando... Como están muy trabajadas, eh. Pero es que esto lo estoy corriendo en un PC. Como que vamos... O sea, no... No, no, no. El mando es de consola. A ver... El mando... El mando es consola. El blanco. Claro, pero también puedes meter en un PC a un mando de Xbox. Me gustaría... Raro. Que no lo corrieran en PC teniendo ese... Espera, espera. A ver si sale algún botoncillo. Algún botoncillo. Hombre, visualmente... Está muy alto de calidad, eh. Pues... Muy posible que sea un PC, pero como Dios manda, eh. Sí, sí. Hombre, los movimientos quizás son un poco ortopédicos. El pueblo se mueve... Mira qué raro. Mira qué raro se ve con la puerta. Tal vez... A ver... No, es consola. Salió la X. En la puerta. Ah, mira. Es consola. Ha salido la X en la puerta, eh. Oh, padre. Vamos, es el fusil. ¿Escopeta? No jodas. ¿Qué lleva ahí? Olé. Olé, 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 olé. Para coger... Menú de armas. Uff, qué complicación, ¿no? Mira, mira, mira. ¿Has visto la patada? ¿Has visto la patada para abrir la puerta? Bueno, bueno, bueno. Dios. Bueno, bueno, bueno. Bueno, bueno. Pues esta gente de allí no sabrán el nombre de los equipos ingleses, hombre. Aplicación de iPhone. El sistema de lucha y presión de los jugadores también provisto va... Se ha cagado con Gravela. Guau, pues hacía falta, eh. Yo creo que este Need for Speed se caerá porque los últimos no por qué ni culen. Hello, baby. ¿Sistema de daños? ¿Qué tal? ¿Cómo lo veis? Ja. Hombre, eh... Igual se pueden activar o desactivar. En el último sí que había, pero... Si no os recuerdo mal. Es algo bastante importante, yo creo. Es... Es lo de siempre, eh. Hombre, por lo visto sí que tiene que haber, porque la repetición se acaba de ver. El porno se ha hecho polvo por delante. Sí, 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 por delante está la venta. Sí, sí, poco, poco. Tampoco los pueden poner muy... No, muy exagerado, no. Muy duros los daños, porque si no duras, nada. A la segunda curva ya estás fuera. Un poco burla. Un poco burla. Ahora han mezclado la primera parte y la segunda, ¿o qué? Urbano y selva. Urbano y selvita. Sí, sí. ¿En quién estás jugando? ¿O...? Yo diría que sí. Antes no ha aparecido, pero... Sí, casi todo lo que han sacado. Gráficamente está muy alto, eh. Sí, todo lo que han sacado también era... Hacer... El PC un poco por... Eso es... No, no. No será un mando adaptado a un PC, porque esos gráficos... Antes, cuando han dado la demo de Miradófonos se vio una X, eh. Sí, antes se vio una X a abrir una puerta. Sí. Se ha vuelto a aparecer la tecla azul. O sea, eso quiere decir que EA se ha esforzado muchísimo con el libro gráfico de los juegos este año, eh. Sí, sí. Pero luego los de PC ya se quejarán, ya. Sí, sí. Pero bueno, a ver cuántas consolas quemamos este año, por culpa de ese rendimiento gráfico. Sí, sí, sí. Yo me voy a crear un PC. Bueno, ahí estás luego. Hombre... La... La generación... Aunque esté poco a poco llegando a su final... Hay que terminarla con buen pie. 13. Pero es muy triste que... A veces 6 años... Oye, a veces 6 años... Oye, a veces 6 años... Febrero de 2013. Madre mía... Todo sale para febrero de 2013. Es... Es que siempre... Madre mía, desde octubre hasta febrero... Va a ser una... Bueno, como todos los años. De octubre, febrero, locura total. Una detrás de otra. Locura total. Venga, hacer horas extras para... 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 Para pillarlo todo. Esto no puede ser.